Sí, fue un poco raro hasta ayer entrenar en San José State, en donde entrenaba cada día. Y pues al estar aquí en Pit Pal, sí fue un poco raro, pero creo que me ayudó mucho. Vía también en calmarme y pues es nomás de disfrutar el fútbol y pues hacer lo que sé. Y pues fue bien también ver a mis compañeras que no me pude despedir tampoco. Eso fue bonito. Mi enfoque siempre ha sido mejorar, especialmente porque soy como, tengo 23 años, creo que me quedan muchos años para mejorar y sabía que cuando estaba con Ria en el América, pues mi carrera sobrepasó como las expectativas que tenía para mí misma y sabía que Ria iba a mejorar como jugadora y quise regresar. Sí, como estaba diciendo, es un poco raro estar aquí. Sí, sí. Yo play aquí, yo trainé aquí todos los días, así que fue un poco raro al principio, pero antes de empezar a jugar, tú eres en la zona. Y es sobre ganar la gama y, pero no, 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 ni hacer eso. Pero yo creo que estos juegos son importantes para nosotros para entender lo que necesitamos trabajar. Lo que necesitamos hacer todo el estadio que jugamos aquí en los Estados Unidos, que es muy cool y es muy emocionante. Porque no solo representan nada, es un club muy histórico y necesitamos poner todo el mundo y representar nuestros fans. Gracias, tío, ¿verdad? 1-0. No one likes losing and I think that we deserve that goal. I think we deserve to score more goals but obviously there's things we need to work on but it's just like any other game for me and yeah but unfortunately we didn't win. Yeah it's been a roller coaster but honestly I'm fortunate enough that at Club America a lot of things like haven't really changed. I see teammates there from at Selección, like my national team. Very often I know how they play, I've played with them. I had Villa as a coach for more than a season so I knew what was expected of me, the way I needed to adapt to the playing style so it hasn't been that difficult for me and I'm really happy in Mexico City. It's really important for us to highlight ourselves too and represent the Liga MX. I think there's just so much so many good players so many good teams we can compete against these teams and obviously there's things we need to work on but I think it's just just growing the women's sport and that's something we love all these tournaments and Coca-Cup coming up too. Yeah, I think playing at Angel City and here in the Bay things I think the NWSL in general is a little more tactical. There's different you have to adapt your playing style a little more to each team or coach but I'm happy that Club America fits perfectly into the way that in a way in which I'm going to like be able to use my abilities to help the team as much as I can and my coach and the team is going to be able to use my abilities to help the team as much as I can and my coach and the team is going to be able to be able to use my abilities to help the team as much as I can. As well, like the things I'm able to do or how I can help the team which is super important. Thank you. Thank you.